Muy bien, pues vamos y el día de hoy quiero compartirles un poema y el ejercicio consiste lo siguiente. En este ejercicio necesito que ustedes me den su punto de vista, pero no lo vean como algo personal. ¿A qué me refiero como algo personal? O sea, vean ustedes por el lado crítico, por el lado filosofal, este pequeño poema que les comparto el día de hoy. Tiene un mensaje oculto. Ah, ya, ya ya se está compartiendo. Ajá. Tiene un mensaje oculto dentro de este poema. Y se refiere mucho a lo que estamos nosotros estudiando el día en estos días. Recuerden que llevamos el sexto ejercicio. Se llama este poema, este poema que les quiero compartir el de hoy se llama Papatlacán y Mazlacapalhuá, Notlanemilis. Revolotean las alas de mi pensamiento. Este pequeño poema lo escribimos. Fue en ese momento cuando iniciamos con los ejercicios. Yo les decía que yo llevo, pues, poco tiempo, pocos años, cerca de siete años trabajando con esto. Solo que no me atrevía de compartirlos porque no tenía el permiso de los abuelos. Sí, por eso prefería guardármelo y después compartirlo, ¿no? Pues, bienvenidos, compañeritos, hermanitos, Federico, Leticia, Miguel Ángel, que ya nos acompañan ahorita. La compañera Teresa se integra el día de hoy. Vamos a compartirles este pequeño poema que se titula Se revolotean los pensamientos, los pensamientos, las, permíteme, revolotean las alas de mi pensamiento. Les decía yo, fue escrito después de vivir este ejercicio número seis y dice así, primero en náhuatl, después en español. Se revolotean los pensamientos, 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 los No teokolo wang. Shinechimakakan panonemilis ikachikawalizli. Amo yosa nemilis. Makiyol chikawaka notonanemilis. Makomoni wang makweponi ipangikishi notal nanzi ihiyot. Nikiyol napaloa notchi inkahtewilis no yaokokolo wang. Amo shikilkawa mo shiknelwayotzin no iknitzi. Mitzkahkayawa kishti anohme inzohwil tanemilis kayotl. Akin ki tlami tiyah nochi to tlal nanzi ki miktiyah wang. Kichichichinoa. Shikin mawiso itaka. To tlal chancin. Akin. Tenochtin. Itlapalewi. En español sería, revolotean las alas de mi pensamiento. Revolotean las alas de mi pensamiento. Brincan y se elevan al cielo como el sanate. Aromatikas sus palabras de mi lengua madre. Con lo que les hablo. A mis dioses o a mis energías. Abuelos. Derramen sus bendiciones en mi existir. Con salud. Con su sabiduría. Fortaleza. Mi espíritu. Retumbe y brote en el ombligo de la madre tierra su aliento. Abrazo con el corazón la herencia que me dejaron mis abuelos guerreros. No olvides las raíces de tu ombligo, hermanito. Te engañan los occidentales con su filosofía inservible. Quienes exterminan nuestra madre tierra, la matan y la queman. Respetan nuestro hogar. Quien nos considera todos importantes. Este pequeño poema les quise compartir el día de hoy. Porque precisamente les decía yo, después de hacer estos ejercicios de la velita con mi Kisly, con la muerte, me llegaron varios, varios recuerdos y muchos miedos. Miedos a qué, pudiéramos decir. Miedo a cambiar, miedo a cambiar la perspectiva que estamos habituados a vivir. Miedo a aprender lo mismo de siempre. Miedo a vivir lo mismo de siempre. Hay miedos que nos dominan, es muy cierto. Cuando yo hice este ejercicio, el abuelo me advirtió, me dijo, si lo haces, te vas a encontrar con muchas cosas, con muchas experiencias. Entonces, este pequeño poema que les comparto hoy, fue resultado de un sueño. Yo me soñaba como una pluma que revoloteaba. Pero en ese revoloteo, en ese vuelo en el aire, yo pensaba precisamente, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué tengo que cumplir en este plano? ¿Y por qué tengo que llamarme como me llamo? ¿O por qué me llaman con el nombre que tengo? En este sueño, yo no menciono, pero se me presentó y no lo quise poner. Precisamente me hablaba de esa pluma, pero después me veía como en ese tecolote que veía y veía, transgredía el corazón de todos los seres vivos en ese momento. No utilicé ninguna plantita de poder. Lo único que sí me entregué, tal y cual, como los ejercicios y todo eso, ¿sí? De ahí que, bueno, el abuelo me regaló una pequeña occidiana. Y hasta ahorita lo conservo, ¿sí? Porque, bueno, entonces, no sé qué les, qué les, qué información o qué mensaje, qué mensaje les daría a ustedes este pequeño poema, quisiera escucharlo. Y si no, de todas maneras, yo se los comparto, ¿sí? ¿Alguien quisiera comentarnos algo? O si no, si quieren que yo se los deje y ustedes le dan una lectura, ¿sí? Los escucho. O quisieran compartirme algo, ustedes, también. Yo lo escribo en forma de poema porque a mí me encanta la poesía. Y un poco de ahí sigue el cuento, de ahí sigue, pues, la pasión por la espiritualidad, ¿no? Pero bueno, ajá. Bienvenidos todos ustedes en esta clase. ¿Algo que nos quisieran compartir? Amor, los escucho muy callados. Maestro, es que, pues, como hay que, yo tengo la pantalla muy chiquita y no lo alcanzo a ver bien. Tengo que, o abrir más la pantalla. Entonces, yo creo que para tener una reflexión acerca de estas líneas, sí habría que leerlo varias veces y analizarlo de mi parte. No sé. Entonces, así darle a una, una interpretación o una idea, pues, no. Sí, exacto. ¿Alguien más quiere opinar? Muy importante su participación y ahorita les voy a decir por qué. Ajá. ¿Alguien más? O no le entendió nada, también es válido. Porque es un ejercicio que hoy les presento. Ajá. ¿No? Bueno. Bueno, a ver. Ya lo escuchamos, hermanita. Adelante, adelante. Pues, yo aquí, bueno, ya lo estaba yo como recitando aquí para mí, pero lo que veo que, sobre todo aquí donde dice, aromáticas son sus palabras de mi lengua madre. Y yo siempre he tenido tema con esto de la, de, del contenido de las palabras. Y, y por eso es de que me he acercado a, a, a nuestra lengua madre, que es el náhuatl en este caso. Porque eso es de que, sobre todo, la etimología, si uno sigue la etimología en todas las culturas, este, sobre todo en todas las culturas madre, la etimología de su lengua madre, es muy difícil que los transgredan, es muy difícil que una lengua madre se, se retuerza, se, se transgreda, este, si va a haber analogías, uno, por eso es lo que ha pasado con el español, entonces, pero, por ejemplo, en el español, este, si es un, es un idioma que se retuerce mucho y con una cosa, tanto podemos decir algo positivo como negativo. Y en el, en el, en el, en las lenguas madre, hay una palabra que, que explica toda la extensión, todo, abraza todo, todo un concepto. Y en, 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 en nuestra lengua, o sea, yo veo que aquí usted se está, está dándose cuenta del valor específico de nuestra lengua materna, este, algo, algo que ahí en, en, en su sueño pudo recuperar, que eso, eso, eso tiene que ser como un estandarte de que lo tenemos que proteger porque ese, ahí va, en la, porque la palabra hace la realidad, nuestras palabras crean, entonces, eh, necesariamente eso es, se me hace maravillosa esa parte. Luego, este, de, de, de la fortaleza, habla de su espíritu, de que, de, ahí en ese sueño le fueron a fortalecer su espíritu, porque si en ese momento que usted estaba precisamente conectando anteriormente ya con todos los ejercicios que llevaba practicando, eh, y porque a mí me ha pasado en lo personal de que cuando yo me quedo, a veces, eh, como yo voy atrasada en sus clases, este, me quedo yendo las clases anteriores, entonces, este, créame que al otro día, este, en mi cerebro estoy así, este, repitiendo palabras en náhuatl que luego digo, ay, ¿qué significa esto? De hecho, hasta le digo a mi esposo, porque como es muy temprano en la mañana, oye, ¿qué significa esto? Y ya me lo dice, pero, este, es como, o sea, me queda atorada en, 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 ahora sí que en la amígdala del cerebro, una palabrita de, de, eh, eh, como cuando tiene una cancioncita que le repasa y le repasa y que ya uno quiere pasar a otra canción, pero sigue la misma palabrita, a mí me pasa, pero cuando me quedo en las noches escuchando todas sus, este, sus clases. Y luego, este, este, eso es lo que veo aquí, que le, le estaban a usted, eh, dando esa fortaleza en su espíritu y por eso usted lo pudo llevar al sueño y ahí le entregaron esa, vaya, que eso es, este, maravilloso, le entregaron el, el regalo y le estaban, le estaban previniendo también, porque si te están dando fortaleza es porque lo vas a ocupar. Porque ahora sí es una herramienta que uno va a tener que ocupar y eso se me hace también muy, muy hermoso. También habla al final de, 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 a prevenirnos de todas esas creencias occidentales y es como decir, tenemos que recetear el disco duro porque no nos sirvió para nada toda esa información. No nos sirvió para nada y hay que volver ahora sí como quien dice a, a borrar y volver a escribir, que sí se puede. Y bueno, eso es lo que yo entiendo en su poema. De pronto, usted, bueno, usted lo sintió, lo escribió y tiene que tener una idea perfecta de esto. Así es que me gustaría también escucharlo. Sí, compañera Rosa, la, la escuchamos. Sí, ma, eh, pues agradecerle, el compartir este poema está muy, muy bonito, muy revelador, porque creo que es lo que al menos yo siento, o al menos cuando yo empecé a estudiar náhuatl, pues era por eso, porque yo tengo que hablar con su lenguaje, con el lenguaje de, de la madre naturaleza, del sol, con ese lenguaje que los abuelos nos dejaron. Bueno, yo empiezo a estudiar la lengua náhuatl y pues todo el mundo se sorprende porque lo de aquí de la Ciudad de México es estudiar inglés, ¿no? Y ya retomando mis raíces, pues resulta que, que mi familia viene de Texcoco, entonces pues yo, de ahí viene, me imagino yo, ¿no? Eso de que, de que pone usted de la, que fortalezca la sabiduría de mi espíritu, pues en realidad es eso, ¿no? Es este, la lengua, y usted lo explica bien, es eso, fortalecer el espíritu y tener la, las armas para la gente que ya está bien contaminada con esa filosofía occidental, ¿no? Y que se burla sin saber lo que, se burla de los que queremos aprender nuestra cultura y no sabe que nuestra cultura, pues sin ofender, es más que esa cultura occidental. Entonces, así como, no solamente, como dice usted, matan a la madre tierra, este, no solamente y respetan nuestro hogar, sino, pues matan todo porque quieren matar nuestra cultura, ¿no? Y, pues, eso, sin agradecerle, porque usted pone, ustedes, tienen la buena mirada de los abuelos para plasmar en letras lo que muchos pensamos. Tlazocamate mi. Tlazocamate mi. Realmente, les agradezco lo que, bueno, lo que dicen del poema, sí, en esencia es eso. Pero también, o el otro objetivo es, es que ahorita que yo les empecé a compartir a ustedes, les dije, esto para mí, a mí se me reveló. Para, para algunos de ustedes, quizá, si no, pues sí, posiblemente está, 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 está muy hermoso, está muy bien el poema, ¿no? Está, está bien, pero, pues, es mío, es mi experiencia. Mi intención con este, este pequeño poema es decirles a ustedes que es necesario que lo vivan esta filosofía y este idioma. no lo, no lo vivan como un aprendizaje a algo, 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 como, como casual, como aprender otro idioma, sino que lo que yo les quiero decir es que a través de este idioma nos enseña a vivir, a vivir, a vivir y a entender un poco de la vida de nuestros abuelos, ¿sí? La temática del día de hoy es de los neologismos, ¿qué son los neologismos? Por eso quise iniciar con esta temática, con esta introducción, diciéndoles, y tiene relación con el poema que les acabo de compartir. Los neologismos son palabras nuevas. Estas palabras nuevas nos van a servir para crear, para crear estas palabras. Bueno, bien, les decía yo, precisamente, este ejercicio lo quise hacer, para que no nos olvidemos de la esencia de las palabras en la lengua náhuatl de nuestros abuelos, ¿sí? Lo que les acabo de presentar es un poema, precisamente, que contiene la esencia de nuestros abuelos. Pero podemos crear poemas, que sean poemas huecos, poemas como que sin contenido. Porque los neologismos vamos a aprender a nombrar nuevas cosas, que a veces son cosas nuevas que nuestros abuelos no lo tenían. Entonces, por eso les quise presentar ese poema, y sí, sí es algo mío, hay algo muy mío, y también ustedes lo pueden volver a vivir y hacerlo, ¿sí? Los neologismos son palabras de nueva creación que nos sirven para nombrar objetos, animales o conceptos que existen en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, el refrigerador, pues no había, la licuadora, pues nuestros abuelos no conocían la licuadora, ¿no? Era más, este... Sí, buenas noches, hermanito Raúl. Este... No conocí... ¿Qué más, qué más, don Gnitzen? Sí, nuestros abuelos no conocían la licuadora, era el molcajeto. Pero ahora existe, y es nuestra obligación ponerle nombre. Pero para ponerle, formar estas nuevas palabras que no existen en náhuatl, tenemos que seguir un procedimiento. Los neologismos en el idioma náhuatl se pueden formar a partir de la unión de raíces, de raíces de palabras, que describan total o de forma figurada que queremos nombrar algo. Podemos emplear las siguientes preguntas para formar estas palabras llamadas neologismos, ¿sí? Fíjense bien. ¿Cómo es? Entonces, con esta pregunta, nos ayuda a describir el elemento u objeto, comparar con qué elementos u objetos que ya existen en el entorno. O sea, que hay cosas que ya existen. Por lo tanto, podemos hacer una analogía. Y estos neologismos existen en todos los idiomas. En todos los idiomas existen los neologismos. La siguiente pregunta que podemos formularlo. ¿De qué está hecho? ¿De qué material está hecho? ¿Tipo de material que está hecho? ¿De qué material se compone? Dicho material o dicho objeto, dicho animal. ¿Para qué nos va a servir? Ajá. El uso que se le da, la funcionalidad que le dan los seres humanos. Sekitla, tolme, yancuique. ¿No? Algunas palabras nuevas. ¿Sí? En algunas de estas palabras nuevas vamos a incluirle siempre un sustantivizador. El T-L, el T-L, el T-L, el I, el IN o el LI. Se les llama absolutivos. Y también son una característica, una marca de los sustantivos. Los sustantivos terminan en T-L, en T-L-I, en I, en IN, en LI. Por ejemplo, vamos a poner ahorita un ejemplo. La palabra avión. ¿Sí? Bueno, el avión no existía en aquellos tiempos de nuestros abuelos. Pero como decíamos en la descripción, vamos a ir viendo con qué se parece. Por ejemplo, un avión se parece a un pájaro, ¿no? A un ave. Tiene alas. Vuela. Entonces, hacemos una pequeña analogía. Tototl. Pájaro. Tepoztli. Metal. ¿Verdad? Entonces, podemos decir que es un pájaro de metal. ¿No? Que vuela. Está hecho de metal. ¿De qué está hecho? De metal. Vuela. ¿Qué hace? Vuela. Y se parece a un pájaro. Entonces, avión te postotot. Ave o pájaro de metal. ¿Por qué? Porque es buena. ¿No? Pájaro metal. O pájaro metálico. O metal que vuela. O metal volador. ¿Sí? ¿Sí? Y eso, en resumen, avión. Ajá. ¿Con qué otro nombre conocen al avión en náhuatl? Se construye una nueva palabra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tepoztlani? 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 ¿Sí? ¿Podemos nombrarlo así? ¿Tepoztlani? ¿Tepoztlani? Sí, también es un Tepospatlane. Es un metal volador, ¿no? Tepospatlane. Fierro que vuela, metal que vuela. Son palabras nuevas. Ahora bien, he ahí lo que le, con la introducción que les di del pequeño poema. Bueno, debemos de ir agregándole también esa esencia de nuestra palabra que es muy metafórico. Yo les puse Tepospatlane, un metal que vuela, un metal volador, ¿sí? Debemos de ahora, a partir de esta palabra, construir ese significado filosofal. Algunos pueden decir, bueno, que sea Tepospatlane, el águila de metal, ¿no? Esto, les digo, estas son propuestas. Son propuestas, ¿eh? Y aquí nuestra creatividad. Podemos, mi propuesta es Tepostoto. El compañero Raúl dice, no, Tepospatlane. Sí, es un metal que vuela. ¿Verdad? Esas serían como las propuestas. A estas palabras se les llama neologismos, ¿sí? Y no nos cerremos, tampoco digamos, ah, porque lo dijo el maestro, es Tepostoto, ya, que se llama Tepostoto, ¿no? Podemos buscarlo, ¿sí? Y ahí nuestra creatividad. Y ahí el ojuiling, ¿se acuerdan del ojuiling? El majuiling, el gusano de nuestra mano aquí. Eso nos toca a nosotros. Esto conectemos con esto y con esto y crear este tipo de trabajo. Tenemos el otro. Podría ser, ¿no? Podría ser Tepostotopatlani, para saber más la idea de que vuela como un pájaro de metal. Tepos. Toto. 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 Patlani. Pa. Así es. Y si se dan cuenta, estamos fusionando. Tres sustantivos. Estas tres ideas, ¿no? Las dos ideas. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos siendo empáticos. Estamos haciendo aprendizaje en comunidad, como el carrizo. Existimos ahora los conceptos en educación primaria. Estamos siendo inclusivos. No le estamos diciendo, a ver, a ver, no, 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 no le estamos diciendo al hermanito Raúl. No, aquí el maestro soy yo, y aquí lo que yo diga, eso se hace. No, no, estamos construyendo. Y de eso se trata nuestro aprendizaje, compañeros. Se trata de que todos colaboremos todos y respetemos las propuestas. En estos neologismos. Hay cosas que ya no las podemos cambiar. ¿Cómo qué? Como el de Xipatlán o de la palabra patlán y volar. Pues eso ya no, pero este aquí sí. ¿No? Bueno. Tenemos esto. Que ahora este está de moda, que a veces nos pierde, nos hace perder tiempo también, ¿no? En teléfono. Estamos en las redes sociales, decimos, ¿no? Estamos duro. Pero bueno, es parte a veces de nuestro trabajo y tenemos que cumplir. Dice, teléfono. ¿De qué está hecho? ¿De qué material está hecho? Pues la gran parte, ¿no? De te postli, de metal. ¿Para qué sirve? Para hablar. ¿Verdad? Pero también sirve para llamar. Y podemos, yo le puse aquí, ¿eh? Mi propuesta. Teléfono. Te postla no sale. Te postla no sale. A ver, por aquí le pusimos la partícula tla. ¿Alguien se acuerda cuál sería como el significado de tla? Es algo. Es una cosa. Se refiere a cosas. Ajá. A cosas. Entonces, es un metal. La Sokamati es un metal. Y a través de este metal voy a decir algunas cosas. Algo voy a decir. ¿No? Algo. Voy a llamar, pero voy a decir algo. A alguien. Quizás sea chisme, pero voy a decirle algo. ¿No? ¿No? O comunicarme. Pero bueno. Notza, pues si le estoy llamando a través de este metal, yo voy a decirle cosas. Le estoy diciendo, lo estoy llamando a la otra persona. Notza, pues es llamar. Aquí ya les puse por aquí. Y Lee, la marca de Lee, es el sustantivizador. Por eso le puse, te postla no sale. Claro. También hay que aclarar. Te postla no sale como que estaríamos describiendo más a ese teléfono antiguo. ¿No? Como que servía nada más para llamar. Punto. Pero este, miren, este nuevo, que casi todos tenemos uno. Ya no tan solo es para llamar, ¿verdad? Porque está para videollamada, es este, para jugar. ¿Es inteligente? ¿Es inteligente? ¿No? ¿Cómo le ponemos? Inclusive, sí, sí, hermanito, ¿cómo le pondríamos? Inclusive a veces hasta nos corrige. Estoy escribiendo y me ponen una rayita. No, es que no se escribe así la palabra. Más en náhuatl, no sé si les ha pasado. Estoy escribiendo en náhuatl y me cambia la palabra. Le digo, bueno, bueno, pues ¿quién es más inteligente? ¿Tú o yo? ¿No? Pero entonces, podemos, ¿cómo diríamos inteligente en náhuatl? Nosotros, en mi variante, tla, machilizo. Este tla, como cosas. Mach. Machilizo. De enseñar. ¿De enseñar? De enseñar, pero también de saber. Li so, el que hace. Este, este, perdón. Este li, es como esa parte de decir, el sustantivo so, alguien, alguien que sabe muchas cosas. Claro, el teléfono no sabe muchas cosas. Pues, muchas, sí, sí sabe muchas. Dice un compañero, estábamos en una reunión, ¿y qué es esta palabra? Pregúntale al señor Google, por ahí él sabe muchas cosas, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se dice? Y, rapidito, ándale, ahí está, sí sabe muchas cosas, entonces, ¿no? Sí. Entonces, pudiéramos decirlo, es, te pos, tla machilizo, para este, para celular. ¿Qué les parece? ¿Qué, qué me dicen? ¿O qué le podemos agregar? Ponemos. Te pos, tla machilizo, noxa. Ajá, te pos. Sí, te pos, tla machilizo, noxa. Te pos, tla machilizo. Y nos quedamos corto con eso, ¿eh? Tla machilizo, no. ¿Por qué nos, que les digo, nos quedamos corto con eso? Te pos, tla machilizo, noxa. Sí, es un, es un metal que sabe mucho, y pero también nos sirve para llamar. Sí. Pero también lleva la hora. Pero abajo tiene una buena opción de te pos, tla tono, salí. Te pos. Te pos, tla tono, salí. Tla, to, no. Te pos, tla tono, salí, sí. Es metal, de tla toa, que hablas por ahí. Inclusive aquí hay en esta palabra, te pos. De Tlahtoa, de palabra hablar. Notza, pues a llama, porque tú hablas, pero también puedes llamar, pero, ¿no? Y tiene muchas cosas, podemos irle buscando mucho, aunque pudiera encerrar ese de Tepoztamachilizo notza, para ponerle el sustantilizador, entonces de eso se trata, de que nosotros vayamos viendo que el concepto del celular, los celulares son muy inteligentes, sí, pero ¿qué pasa si el hombre no lo programa o no lo construye, pero pues se queda ahí? Jamás se va a comparar a un ser humano. Son muy útiles como herramienta, por supuesto, ¿sí? Ese sería como el teléfono. Porque le podemos agregar y vamos a formar una palabra kilométrica, bueno, lleva la hora, Cawich, hora, Cawich, hora. Pero no tan solo la hora, inclusive ahora hasta la temperatura nos dice, ¿no? ¿En qué temperatura está? Trae, trae también un, ¿qué? Un cronómetro, va midiendo el tiempo. Trae también una alarma. Es sabio, pudiéramos decirlo, porque les decía yo, no se me sé una palabra y lo busco, ahí está con el Mr. Google, ya lo encontré. Pero bueno, ahorita no nos, a lo mejor con eso pudiéramos quedarnos, te post la nozali, o te post la machilizo nozali, ¿no? Te post temastián y pudiera ser. Ah, sí, porque también es, si nosotros lo programamos como un maestro, por supuesto, te post, te post, te, te post temastián y por supuesto, es un metal maestro. Bueno, ahora con esta nueva moda, dicen los chavos, con esta nueva onda de la tecnología, desde el confort de tu casa, empiezas a estudiar un idioma, alguna temática, algún oficio, algún profesión, y ahí está tu maestro, te está enseñando todo. Es bueno, sí, como decimos en la filosofía návaca, sí, es bueno, es malo, sí, es malo. ¿Por qué? Porque nos vuelve dependiente. Tiene calculadora. Ahorita le dicen a los niños, a ver, cálculame si yo vendo 40 litros de maíz, y cada maíz, este, cada litro de maíz lo voy a vender en 15 pesos. ¿Cuánto voy a pagar o cuánto me van a pagar? ¿Qué hace? Ah, pues voy a buscar la calculadora y tal. Ahí está. ¿No? Y ya no pone a trabajar la mente. Entonces, debemos también de, les decía yo, de ir trabajando con esta filosofía de nuestros abuelos, de saber que es bueno, sí, tiene sus ventajas. ¿Tiene desventajas? También. Ajá. Muy bien. Porque si vamos avanzando, porque si nos estancamos con uno, pues nos vamos a tardar más. Tenemos el carro, el automóvil. ¿Sí? Wilatzin. Nosotros le ponemos Wilatzin o Wilacapichi, como que se va arrastrando, es ese caracol. ¿Sí? Wilacapichi es caracol. Permíteme. Caracol. Y es lo que hace el carrito, se va arrastrando. ¿No? Dice aquí, y el, si lo escuchamos, sí, sí, sí. Ese caracol no es como la espiral o es caracol como lo que le dicen a Tecupoli. Caracol es ese, ¿cómo le puedo decir? Permítame. El caracol es, es que el espiral que ven que, que se va arrastrando, tiene sus cuernitos, son pequeñitos. ¿Sí? Se va arrastrando, va avanzando. No se despega de la tierra, se va avanzando. Caracoles de jardín. Exacto. Pues gracias, Tlazocamati. 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 Eso que tiene sus cuernitos, ¿no? Ahí va. Se van arrastrando. Como en el cuento de, de Ocuilin y el Chicao, del gusano valiente, que el caracol es el gran sabio. ¿Por qué? Porque se va arrastrando sobre la tierra, está en contacto, conexión con la tierra, por eso es que es muy sabio. ¿No? Pero bueno, no es como Huilacapichi, como Huilac, como el que se arrastra. Por eso, ¿de qué está hecho? Está hecho de un metal. Tepoztli. Tla. Ah, ojo. Tla. Aquí la partícula Tlaz, tiene la función de la palabra Tlacatl. ¿Qué es Tlacatl? Persona. ¿No? Tlacatl. No se refiere a hombre. No, es persona. ¿Sí? Ok. Tepoztl. Persona Huilana. Huilana quiere decir que se arrastra. Bueno. Yo sé, es un metal. Es un metal que se arrastra. Ah, pero, pero gracias a una persona. Estamos describiendo al carro actual, ¿eh? Porque también ya, me parece que la tecnología está avanzando. En un futuro solamente programamos al carro, llévanme a tal lugar y solito ya nos lleva. Sin necesidad de ir cansándonos de ir manejando. Que ya chocamos, que ya no salimos en la carretera. Pero bueno. Por eso se te postla Huilana. Fierro que se arrastra, pero va una persona ayudándole que se vaya arrastrando, que lo va guiando. Ajá. ¿Sí? Inclusive algunos le llaman. Ustedes posiblemente tengan otro, otra palabra para llamar carro. Para ponerle el nombre del carro. Dicen algunos, te postcauayo. Ajá. ¿Por qué te postcauayo? Te poste, te postle. Kawayo. Como caballo. Dice, caballo de metal. ¿Por qué? Porque las fuerzas, la potencia del carro se mide por las fuerzas de caballo, ¿no? Maestro, ¿no puede ser metal que camina? Nada más que no recuerdo cómo se dice camina. Neznemi. Neznemi. Te post neznemini. Te post neznemini. Te post. Es una noción, te post neznemini. Pero. Te post neznemini. Metal que camina. ¿Por qué no? Sí, puede ser metal que camina. Y aquí. Sí. Inclusive algunos dicen, es te post. Malacaneznemini. Malacaneznemini. Te post. Ma. Malacaneznemini. ¿Se acuerdan qué es el malacate? De malacate. De malacate. Una rueda, ¿no? Ajá. Entonces, al decir, te post malacaneznemini. Es un metal. Con ruedas que camina. Y lo estamos describiendo. Es una palabra nueva que estamos construyendo para referirnos al caro. Y aquí está la academia. De la lengua. La real academia de la lengua náhuatl. Está formando nuevas palabras. Bueno. Entonces. Te post malacaneznemini. Te post la huilana li. Puede ser eso. ¿No? ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo pudiéramos llamarle al carro? Bien. Le decía yo el otro te post kawaiyo. Aunque kawaiyo viene de la palabra caballo. ¿No? Como la palabra chingontic. No. Esta es esa parte. La palabra chante. De chanti. Bueno. Sería eso. Como carro. Y ahí les puse aquí una frase. Ne juanikpia sete post la huilana li. Chichiltik. Coacualsi. ¿Qué estaría yo diciendo? Que usted tiene un bonito carro rojo. ¿Qué? Yo tengo un carro rojo bonito. Es lo que está diciendo en náhuatl. La traducción literal. Yo tengo. Yo tengo. Perdón. Yo tengo. ¿Qué es? Un. Yo tengo un carro rojo bonito. Es lo que está diciendo en náhuatl. Pero. En español. No. Está bien escrito. Tal vez. Podríamos decir. Yo tengo un. Bonito carro rojo. No lo sé. Y aquí donde nosotros. También quiero ponerles esto. Como. Fíjense. Fíjense. Exacto. Como nuestro idioma náhuatl. Lo trasladamos al español. Y a veces ya no lleva esa esencia. ¿Por qué? Porque. Hay cosas que no podemos traducirlo al español. Solamente se dicen en náhuatl. Bueno. Entonces. Yo tengo un carro rojo bonito. Un bonito carro rojo. Muy bien. Y aquí les puse algunos otros. Dice. Chicó. Cómprate un carro. Mi hermanito. ¿No? De post. Le metal. Le metal. Tlacar. Persona. Wilana. Él o ella. Que se arrastra. Le. La marca del sustantivo. Y les puse aquí otro. Fui a Tomin. Fui a Tomin. Sí. Pues no tengo dinero. Dice. Por comprar un carro. Bueno. Dice. Tepoziolcatl. Como de Tepoziolcatl. Como bestia. Ah. De animal. Sí. De animal. Es un fierro de animal. Sí. Porque lo tienes que domar. Si no sabes manejar. Pues te. Es una bestia. Que se va por donde sea. Es como el discaducto del presidente gringo. Que le llaman la bestia. Ándale. La bestia. A lo mejor de ahí se inspiró, ¿no? De Tepoziolcatl. Tepoziolcatl. El carro. Que es la bestia. Y también podría ser la bestia de metal que camina. Sí. Puede ser. Una bestia que camina. De metal. Entonces aquí. Lo importante es que nosotros sepamos, hermanitos. De qué material está hecho. Para qué nos sirve. Y en qué nos es útil. Y para completarlo. Ponerle un sustantivizador. Los sustantivizadores son estos que están aquí. Es la marca del sustantivo. Permite. Aquí está. Miren. Estas son las marcas del sustantivo. El TL. T. L. I. La vocal. I. 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 Yo creo que ustedes no. Pero he escuchado a algunos compañeritos dicen. O. Y. Para decir. L. I. 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 Tla se sella, enfría, li, marca de sustantivo. Entonces, como refrigerador, te postla se sella, li, metal, que enfría cosas. Ahora, aquí, el tla no funciona como tlacatl, funciona como cosas, metal que enfría, ajá, metal. Metal que enfría, tenemos este otro, hay muchos, tamachihua, que es tamachihua, es medir, cuechoa, moler, isli, rostro, son palabras que vamos a aglutinar. Tla mawizowa, ver, observar, no, cuicali, canto, tlachicua, tlachicua, es escarbar, tlachicua. Y aquí está, miren, te postla tamachihua, metal que mide, tamachihua, aquí está, miren, tamachihua, medir. Te postla tamachihua, metal que muele, te postla tamachihua, un metal que tiene un rostro y que podemos ver ahí, que sería. Te postla tamachihua, te postla tamachihua, metal que es escarbar, y aquí están, miren, este es te postla tamachihua, te postla tamachihua, metal que muele. La, puede ser la, este que está aquí, la licuadora. Te post islamawisoli, es un metal que tiene un rostro, como esta pantalla que tenemos aquí, hacia de la computadora o de, del celular donde estamos viendo, tiene un rostro. Tlamawisoli, de que ahí podemos ver, podemos observar, ¿sí? Tenemos otro, te postla cuicali, metal que canta. Puede ser de esa manera, o te postla toli, no lo sé, porque también puede hablar. Claro, tiene que ser programado, ¿no? Te postla chihuahua, el metal que escarba por estos, trabajo que es escarbar. Te postla tamachihua, el metal que mide, o que hace cuentas, ¿no? Ahí, ahí está como calculadora. Intokayohua, yolca, perdón, aquí es yolcame, no yolcama, yolcame. Nombres de animales, yolcatl, ahora vamos a, ya construimos de algunos objetos de donde están hechos de metal. Ahora, vamos a nombrar nuevos, con nombres de nuevos de animales. Por ejemplo, hay animales que, que bueno, no existen aquí, pero existen en otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, yolcatl, es animal o bestia. Güeyak, largo. Son algunas palabras que podemos utilizar. Tomahuac, gordo o gorda, tomahuac. Pitzahuac, delgado o delgado. Tzitzin, pequeño. Tzitzin. O escapa, alto. Tzitzin. Tzitzin. Tzitzin, como, pero si le agregamos el ki, como decir pequeñito. Ah, ya, ya. Tzitzin. Y tzitzin, pequeño. Pequeño. Tzitzin, esa palabra, si gusta lo anotamos. Tzitzin. 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 ¿No? Pequeñito. Huexcapa. Huexcapa, alto. Perdón, pipitensin no es chiquitito o yo la tengo mal el concepto. Está bien, es la otra variante. Pipitensin. Ok. Sí, también igual es pequeñito. Sí, también es pequeñito. Pipitensin. Chichiquitzin. Chichichin. Ajá. Pero no pierdan de vista que en todas estas variantes lleva el tzitzin. Y este tzitzin no es el honorable. Esto se está utilizando para referirnos a algo. Diminutivo. Ok. Diminutivo. Pero también el tzitzin lo utilizamos para honorable. ¿Verdad? Que lo hemos visto. Nonanzin. Mi honorable madre. O la palabra que cada diciembre ahí es tan duro y duro está con las canciones. Tonanzin. Como algo cariñosito. Como en pequeñito, pero cariñosito. Ajá. Oh, ya. Ajá. Pero ya cuando hablamos de la familia, de los familiares. Por ejemplo, noignitzin. No le estoy. No le estoy diciendo. No le estoy diciendo pequeño hermanito. Así. No, no, no. Mi honorable hermano. Mi honorable hermana. Con respeto. Ajá. Muy bien. Entonces. Papach. Con mucho pelaje. Por ejemplo, el chito papach. El chivo con pelaje, pues es el borrego. Nosotros si lo conocemos alguno. ¿Sí? Algún. Hay un compañero que dice. No, no es papach. Es pachontic. No, luego ya es este. Ya es español, no con náhuatl. Pero papach. Este papach tic. Sí, porque ya es como pachoncito. Quiere decir. Ya no, nada que ver. Sí. Ajá. Sí, así. Muy cierto. Papach. Como algo así. Con mucho pelaje. Pero si le agrego el tic. Que también lo vamos a ver en una clase. La palabra esta partícula tic. Se refiere es. Cuando lo agregamos. Claro, cuando se aglutina en sí solo. No, no quiere decir es. Cuando se usa en esto. La partícula tic. Se refiere a. Como es. Papach tic. Ah, es. Es con mucho pelaje. Chichiltic. Es rojo. Costic. Es de color amarillo. Capotstic. Ah, es de color negro. Este, el tic. Pero claro, eso lo veríamos en esa temática. Más con los colores. Tic. Güeyi. Grande. La palabra güeyi. ¿Por qué les digo esto? Porque estas palabras las vamos a ocupar. Cuando nombremos. A los animales que no conocemos. Como a la jirafa. Pues aquí no hay jirafa. Pero existe el animal. Y luego dicen. ¿Tú qué hablas náhuatl? ¿Cómo se dice jirafa? ¿Tú qué hablas náhuatl? ¿Cómo se dice refrigerador? ¿No? Y entonces tenemos que utilizar este, este tipo de cosas. Por ejemplo, jirafa podemos decirle. Yolcach. Vamos a utilizar la palabra yolcach como animal, como bestia. Quechlan, cuello. Cuello largo. Güeyak, largo. Podemos decir. Yolcach, quechlan, güeyak. Animal o bestia con cuello largo. Largo. Y ya formamos el nombre de jirafa. Aunque lo estamos describiendo, ya le dimos un nombre. Ya lo bautizamos. ¿No? Entonces. Cacapach. Cacapach. Escamoso. Pero si le queremos decir. Es escamoso. Le ponemos. Tic. Cacapach. Tic. Es escamoso. Es esta partícula. Ajá. Entonces le vamos a quitar. Cuando veamos la función de la partícula. Tic. Entonces, sí. Se van a acordar esto. De esto. Ustedes. Cacapach. Atch. Agua. Yluicatl. Atch. Cielo. Patlani. Volar. Algunos los vamos a describir como el volador. Cuacue. Cuacue. Cuerno. Con cuernos. Podemos expresarle así. ¿Cómo? Con. Con cuernos. Yolcach. Cuacue. Animal con cuernos. O cuacuestiqui. Es cornudo. A que tiene cuernos. Malacach. Malacach. Como ruedas. Ya van a quitar el tepozcawayo. Ajá. Tenemos aquí, por ejemplo, la palabra tren. Teposlimetal. Wilana. Arrastrar. Ándale, que me comí la S. Tenía hambre. Arrastrar. Güeyaklargo. Li. ¿Cómo? Sustantilizador. Entonces, para decir tren, ¿cómo diríamos? Teposwilanalwelyakli. Teposwilanalwelyakli. O. Teposwelyanalwelyakli. Podemos utilizar el chliwelyakli. Y aquí es donde nosotros vamos a ver cómo podemos ir haciéndolo. ¿No? Cómo suena mejor. Bicicleta. ¿Cómo diríamos bicicleta? Tiene dos ruedas, ¿no? Yo le puse tepozle, metal. Ome, dos. Malacach. Wilana. Tepos. Ome, malacame. Tepos, ome, malacame. Fierro que tiene dos ruedas. Pero me decía, fíjense que eso es lo que estábamos viendo con unos niños de quinto grado. Y dice, sí, maestro, pero usted está diciendo que solo tiene dos ruedas. Y tiene más ruedas. Y tiene más ruedas. A caramba, le digo, híjole. En serio. Así es, maestro. Donde va la cadena, tiene un, como cuatro rueditas para ponerle las velocidades. Este de las que está aquí es donde va los pedales que le vas dando vueltas. Pero, en la llanta trasera también tiene otras rueditas. Donde le vas cambiando las velocidades, se va moviendo la cadena. Si es que dice que es malacal ruedas. Sí, oye, sí, le digo, tiene razón. ¿Qué más? Con los mismos pedales que el pie derecho y el pie izquierdo, al dar la vuelta en el aire, también va formando, también va formando otras dos ruedas, dice, invisibles. Cierto, cierto. Le digo, caramba, tú me saliste más listo que otra cosa. Y sí tiene razón. No, no, no es tan solo de dos ruedas. Pero le digo, pues, dice, aquí estoy el maestro, pues. Miren, porque malacal es que va dando vueltas, va andando. Sí, profe, pero también esto va dando vueltas, ¿no? Ya, pues, le digo, entonces, ¿cómo le pondríamos? Pues, no sé, maestro. Así que quede, mejor hay que avanzar. Ah, bueno, ¿sí? Sí, entonces, ese es donde a veces llegamos a topar con esto. De que no lo estamos describiendo completamente. Como lo del teléfono tiene mucho más cosas. Tenemos la palabra cine. Y ahí no se pudiera poner, este, fierro de muchas ruedas, el, el, poner muchas. Y luego, ruedas en lugar de home, que ahí dijera muchas, pero no sé cómo se dice muchas. O sea, ¿se empuadli sería? ¿Perdón? ¿Sempuadli? ¿No sería? Sempuadli como seis. Oh, se empuadli. No sé si lo pronuncié bien. ¿Sempuadli? O no, no. Como muchas. O no sé si estoy diciendo bien esa palabra. Ah, si, muchas es como miek, aquí, por aquí, ¿dónde, dónde está? Oh, ok, ok. Creo que no, no lo escribí aquí. Mieke. Mieke, ok. ¿Se acuerdan de la Sokamati mieke? Oh, allá. Sí, ya lo relacioné. Mucho. Mucho. Mieke. Muchos. Entonces, para, como decía la compañera, Tepos Malaca, Mieke, a ver, Tepos Malaca, Malaca, Mieke, Mieke, no Mieke, Mieke, Miekele, Tepos Malaca Miekele. Sí, cierro con malacates, con ruedas, con muchas ruedas. Y ahí incluiría lo que le decía, que me decía el niño. O sea, muchas ruedas, maestro, no, no son dos. ¿No? Sí. Entonces, esa palabra, como bicicleta, podríamos decirle. Sí. Okamati, por la idea, y ya ven que así podemos ir construyendo un poquito mejor. Tenemos cine. Isli. Tiene un rostro el cine. Isla, cosas. En ese rostro vamos a ver cosas, muchas cosas aparecen ahí. Hay casas, carros, imágenes, personas, no sé. Mawizoa. Ah, lo voy a estar viendo. Lo voy a estar observando. Güeyi. Ah, es grande. Es una pantalla grande. Es un rostro grande donde aparecen muchas cosas. Ah, entonces podemos decir, güey y islamawizoli. Güey, porque es grande, es un rostro grande, el cine. Y podemos encontrar más y podemos decir, no, no, pues es que no tan solo es grande, sino que se escucha, sino que podemos estar ahí contemplando. ¿No? Güey islamawizoli. Bueno, tenemos la otra palabra. Ándale, aquí ya se me enojó la computadora, ya no me está dando vuelta. Lo del internet. Es una propuesta que yo daba. ¿Cuál es el internet? Es Temecat. ¿Qué es Temecat? ¿Qué es Temecat? ¿Temecat es como ese? ¿Cómo le hace mejor nombre? ¿Table? Como cable, ajá. Como una cuerda que va. Como Temecat. Ah, bueno, pero mi computadora dice ya. ¿De red es como quedaría? Ajá, como red. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice red de araña? Eso le iba a decir, pero ya me ganó. No, perdón. ¿La Cachahuali? ¿La red de araña? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Esto no, ya no quiere. Ya se cansó, dice. Bueno. Ajá, Tachahuali. Pudiéramos decir, meka, Tachahuali. Como red de cables. Pero no es tan solo una red, es un, no tan solo es un red de cables. Apenas te estamos describiendo cómo es. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Cómo diríamos? El que, el que, el que tiene la sabiduría, el que enseña. ¿No sirve para comunicarse? No sirve para comunicarse, sí. Aquí sí vamos a, a lo mejor, formar una pequeña, una palabra más grande. Podemos decir, Ah, Tachahualmeca, de Mecatl. Tachahualmeca, Tlamachilis, no sale. Una red, de cable, que enseña, pero aquí comunica. ¿No? Más que esta computadora no se ve. ¿Me recuerdan cómo se dice red? Tachahualmeca. Tachahualmeca. Tachahualmeca es como la red de, 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 ¿cómo le llaman? De, de, de la araña. ¿Ven que de la araña te deje una red? Uh-huh. Y le decimos esa red, Tachahualmeca. Porque así es el internet, ¿no? Tiene una, va para acá, el otro para acá, se conecta y se conecta, y ahí encontramos. Ajá. Bueno, pues esta computadora ya no me quiere dar más, más batería, más trabajo. Miren, está con su, vuelta y vuelta y vuelta. Pero hasta aquí, en lo que se restablece esto. Ajá, entonces hasta aquí. Ponga el escape, maestro. Las letritas, a ver si se... es con control al supreme para que se, el administrador de tareas elimine lo que está de más. Ajá, ya. Quema, quema. Muy bien. Aquí miren, está Tachahualmeca como, como, como le voy a decir, como la red de, 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 de que te deje la araña. Mácti, de Mácti, de enseñar. Noza, de hablar. Tetlatitlanilía ¿Qué quiere decir Tetlatitlanilía? El que manda Isli Porque pues hay un rostro siempre Se necesita un rostro para poder Conectarse en internet Por ejemplo ahorita estamos en la computadora O en el celular O en una tableta ¿No? Entonces siempre necesitamos un rostro Y le puse Pero nos falta el sustantivizador Y ahí está Ahora sí es un sustantivo Internet Es una propuesta Puede haber más ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos comparando Con lo que ya Estamos utilizando La raíz de la palabra Con lo que ya conocemos Haciendo una analogía Como la red ¿No? Ah pues la red que conocemos Es el de De la araña ¿No? Pues va Es una red Es una red Esta casa Tenemos otro Edificio ¿Cómo sería un edificio? Claro un edificio moderno Aquí le pusimos Lentes Lentes Cali Casa Alto Tezcat De vidrio Aquí le puse vidrio Es vidrio Vidrio Ahí está Cal Huescapatezcat Un edificio grande Que tiene Como rostro De vidrio ¿No? Los edificios modernos Puede ser así Un edificio ¿No? ¿No? Audífonos Son pequeños Metales Chiquititos De nakasli Que los metemos Aquí en el oído Tlacuicali Pues así Lo usamos más Como para música ¿No? Entonces Tepos Nakas Tlacuicali Tepos Nakas Tlacuicali Como decir Metal Que lo metemos Aquí en el oído Para escuchar música O escuchar algo ¿No? Muy bien Y fíjense Que vamos a encontrar Más Miren La computadora La Cafetería La cafetera Aquí está La jirafa Aquí está El otro El que aquí Sí tenemos Que hacer Nosotros Como tarea Toro Cuacue O cuacuesti Que tiene cuernos Cuacash Se adapta Al sonido La palabra Huacash No es Nahuatl Se retoma Del español Como vaca Caballo Caguayo Elefante Yolcash 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 Parece trabalengua Animal con nariz Largo Y aquí van a encontrar Miren El Cuapitzot Este si ya existía Aquí en nuestro Nuestro territorio Pero este no Este es Este es Fifi Lo trajeron de De España No el Cuapitzotl Cuapitzotl De cuapitzti De que es Corrioso ¿No? Es corrioso Es escurridizo Este que está Pitzotl Pues es un cerdo O un animalito Corrioso Que son Los jabalí O cerdo O cerdo salvaje Tenemos al dinosaurio Y le pusimos También el nombre Pero haciendo La descripción Ojo Son propuestas Son propuestas No realmente Que sean así Tenemos aquí Otra propuesta La cerveza Tiene agua Chichic Amarga Claro Para los que no No saben La delicia Dice aquel ¿No? Bueno La cerveza Chichic Agua amarga Guacas Ayotl Guacas De vaca Ayotl De que viene Sale de la vaca La leche Guacas Ayotl El líquido El líquido Que sale De la vaca O Agua De esencia De la vaca Tenemos Las aguas Fresas Ajá Los refrescos Los refrescos AХ Agua 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 Hace Atopontli Gaseosa No Istopoktli Perdón Istopoktli Que quiere decir Gaseoso Algo Entonces, refresco con gaseosa, ¿no? Que tiene gas. Y agua fresca, agua de fruto, o sea, es agua de frutas. Entonces, y es cesec, por lo general es frío, ¿no? Son aguas frescas, decimos, tiene que tener hielo, tiene que refrescar. Aceseczopel tlaquiloli. Agua fresca de fruta. Y así podemos ir construyendo más palabras. Este documento se los voy a compartir para que ustedes los analicen, las palabras, pero sobre todo que ustedes puedan crear nuevas palabras. Estas nuevas palabras en la lengua náhuatl, pues son neologismos. Y les digo, no tan solo en el náhuatl, hay en todos los idiomas, se van creando nuevas palabras. En México, el español, castellano, mexicano, pues ha enriquecido mucho el idioma náhuatl y otros idiomas para que, pues tengamos más, ¿no? Más vocabulario. Ese documento se los voy a compartir para que ustedes puedan también trabajarlo, ¿sí? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Algo que nos quieran compartir, compañeros? ¿No? No. Va a ser muy fácil, aparentemente, aglutinar esas palabras y formar una. Pero para entenderlo, el que otro las haga, digamos que tener completamente saber el significado de todo. Así es. Así es. Exacto. Y más cuando son tan largas, ahí va a ser donde, pues ya sabes, donde la puerta cerraba. El, decía un compañero, lo difícil. No es fácil, así, o más una palabra larga. Pero entenderla, y más, la otra persona lo está haciendo, no es fácil, así, o más, la otra persona lo está haciendo. Sí, sí es cierto. Porque ese es aquí donde nosotros vamos a tener que paciencia. paciencia y fuerza de voluntad del Huitzilin, acuérdense, por eso le pedimos a Huitzilin nuestra fuerza de voluntad Híjole, está muy larga la palabra, no lo voy a poder hacer, desde ahí nos estamos programando, lo voy a intentar le decía yo, me decía un compañero, es que lo difícil del náhuatl no es su pronunciación, es su kilometraje porque se van uniendo palabras y tienes que saber cuáles son esas raíces para decir, ah, este se refiere a tal nombre, a tal objeto, ¿no? Y es ahí donde nosotros debemos de hacer, tenemos aquí por ejemplo, pizza Dicen, compañero, es fácil, ponle pizza y ahí está pero pizza como tlashkali, es como una tortilla redonda shitomachilmoli, salsa de jitomate yehualtik, por lo general es redondo entonces, es tlashkali, aquí es chilmol, espérame entendito, chilmol yehualtik, tlashkali, shitomachilmoli yehualtik, a ver, dígame pizza, bueno, tlashkali, shitomachilmoli yehualtik, y este sí es de plano, es kilométrica, cheque, está enorme la palabra, jeje, tortilla, que literal está diciendo, tortilla redonda con salsa de jitomate, y faltó ponerle que tiene queso, jeje, jeje, no, bueno, entonces es la palabra como pizza, y bueno, aquí terminaríamos terminaríamos con estas palabras, hay más palabras pero aquí ya quise terminar con esto de la palabra kilométrica, y es cierto lo que dice la compañera, vamos uniendo raíces, 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 y estamos casi haciendo una descripción con una sola palabra que estamos formando, en la lengua nao más que dudas, más que preguntas, es decirle pues, intentemos, intentemos construir nuevas palabras, y pues si no pueden, tenemos que empezar a buscar qué es esto, esto y esto es nada, y empezar a buscar las raíces, y aquí el uso de los sustantivos, y saber cómo obtener la raíz de un sustantivo, qué se le tiene que eliminar al momento de aglutinar, ¿sí? Eso es súper importante, de hecho, estos estos neologismos son sustantivos, son construcción de nuevos sustantivos. Bueno, compañeros, yo sé que están cansados, bueno, más bien, estamos cansados, mañana tenemos que elaborar para, para trabajar. Gracias.